de esta televisión. Escuchemos. ...de la revolución que se está dando por el uso del software libre, ya no es el software... Muy importante, el software libre. Hay que apoyar al software libre con todo. Correcto, correcto. Y entonces, bueno, ese aprendizaje fue evolucionando con apoyo del CENAC. He logrado hacer varios cortos animados para cine y eso fue lo que me dio la base. Pero esto sí es un documental, lo que tú hiciste. En este caso es un documental. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está Bolívar? Son los tres capítulos. ¿Y un equipo completo? No, claro. ¿Cuánta gente tenía el equipo? Tuve la gran oportunidad de trabajar con otros entes, con la Villa del Cine. ¿Quién hizo el guión? Convive. El guión fue preparado por José Luis Varela y la dirección fue por Rafael Pinto. También estuvo apoyando a José Antonio Varela, el presidente de la Villa del Cine, y una buena cantidad de personas del equipo de producción de... ¿Y qué cuentan aquí en este documental? ¿Perdón? ¿De qué trata el documental? El documental trata... ¿Qué narran? Es de tres capítulos. El capítulo uno habla acerca del proceso que se llevó a cabo por la comisión presidencial de la exhumación, donde era de mucha importancia ver que los restos que se encontraban en el sarcófago eran los restos de Bolívar. Bueno, ahí se hizo toda la historia, se revisó, entrevistamos a todos los científicos que estuvieron ahí participando, y bueno, se logró certificar efectivamente que ahí estaba nuestro libertador.